Siete de los doce recién nacidos que resultaron afectados con la bacteria Kelvisiella fueron dados de alta según la dirección del centro, que además informó que otros cinco bebés permanecen recluidos en la maternidad en condiciones estables. La Kelvisiella es una bacteria infecciosa que puede afectar las vías urinarias y pulmonares de no ser tratada a tiempo. Michelle Trinidad, encargado del área tocoquirúrgica de la maternidad, dijo que como medida preventiva, la unidad prenatal de la maternidad fue reubicada. Generalmente son bacterias que vienen de transmisión por la madre directamente, o sea si en el chequeo prenatal no se identificó o no se hizo el pesquisaje necesario, entonces esa es una transmisión directa a través del parto de la cesárea. Son bacterias que con una sola se puede considerar un brote, pero que inmediatamente se identifica se puede comenzar a tomar medidas para su control y evitar esa propagación. Pese a que según las autoridades por la bacteria no se registraron muertes, María Solís, quien es familiar de una parturienta que permanece ingresada en la maternidad, afirma que tres recién nacidos fallecieron este fin de semana en el hospital, aunque desconoce las razones a ciencia cierta. Hora de la tarde dijeron, como eso de las 12 o algo así, una, de que murió un bebé y en hora de la noche también salió una persona llorando por eso y esta mañana también. Ahora, si es cierto no porque no lo vi lo bebé, pero sí lo están diciendo y la madre anda por allá afuera congojada y dicen supuestamente que los niños están malos. Entonces me preocupa porque mi paciente está aquí desde las 11 de la mañana, le hicieron una cesárea ayer en la noche y no lo hemos podido ver todavía. Al igual que parientes de otras internas denunciaron que las condiciones de insalubridad han empeorado en el centro de salud. Amanece aquí y tuve que subir encima de un sillón porque los ratones andan aquí como si fueran dueños de casa. Ay mi amor, los ratones jugando aquí están. Hace 30 años yo vi esta epidemia aquí de ratones y otra vez está esta epidemia de ratones. Unos ratones mira que parecen niños así de grande y así de grande. También se quejaron de la precariedad de la atención y la indiferencia de la dirección del centro ante los reclamos de los pacientes. Y eso no está bien porque deben de dejar pasar la madre para que limpien sus hijos, para que no le pase nada. Crisa Lady Madé, uno más uno. Ante los...